Estamos entrando al pueblito San Carlos Minas A ver la placita la vamos a ir a conocer Hemos pasado acá en el 2009 En nuestro primer viaje de vacaciones tipo luna de miel Éramos novios, hacía poco, hacían tres años, ¿verdad? Hacían tres años que éramos novios Y por acá pasábamos, cuando dimos una vuelta por San Luis y Córdoba, 15 días Andando por estos lugares y pasamos por acá, pero hace mucho tiempo Esta es la plaza gorda y no hay más La ruta pasa por el medio del pueblito, vamos a dar una vuelta a la plaza Allá está la iglesia, mirá qué bonita Ahí está el cartel, mirá Qué calor, papurri No, está lindo, está lindo Esta es la iglesia de San Carlos Minas, mirá Está bonita la iglesia Está cerrada, más cerrada Bueno, salimos del pueblo Y adiós Pampa Mía Muy bonito El pueblito San Carlos Minas, chiquito, chiquito Pero bonito Seguimos viajes Villa de Soto, allá vamos Plaza central del pueblito La Higuera Vamos a dar una vueltita Algo tranqui Un pueblito muy chico, desolado No anda nadie Pero bueno Acá está pues Esta es su iglesia Me llama la atención la construcción de los edificios A pesar de en el tiempo que se hizo, ¿no? Tremenda mole ¿No? Tan grande Voy a saber los años que tiene esta iglesia ¿Cómo es ese muchacho? Se pincho Gracias ¿Querés inflarla? Sí, Pablo ¿Tienes? Bueno, este sí le probamos ¿Querés que probemos? Bueno No vaya a ser capaz que le infle y anda un ratito Sí ¿O no? Sí, algún tiempo ¿Y para dónde van ustedes? Soto ¿Pero son de allá? No, pero tenemos que variar No, porque si se le ha reventado Están al horno Sí Bueno, ayúdame Tené acá, vení Que no lo puedo hacer con una mano Está seca crónica, chango Sí Mirá, así, así, mirá Muchas veces como el chavo del 8 No Mirá, tiene 3, ahora 0 Parala Murió como los mejores ¿Y ahora qué van a hacer? No, tienen que darle camina No, no sé ¿Y tiene caballete central esta? Sí ¿Y la saben sacar a la rueda ustedes? Sí Pero no tengo llave Con la mano, hermano Mirá la potencia que tiene en esos brazos Sí, pero en todo niño Y con la mano Sí Ya se lo sacó Mirá No, este todo unido Con los dientes ¿Ese es con los dientes? Sí Bueno, esto les tiene que servir de experiencia Para la próxima No salir sin Sin nada Porque Me imagino que van a trabajar a Soto O van a hinchar los huevos ¿Ah? ¿A hinchar los huevos van? Dale ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? No decir que no sabes ¿Qué sabes? De esos justo los tiros cadenas ¡Madre mía! ¿Veis? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí ¿Cómo andamos, Mirero? Bien Buenas ¿Quién es que sabe de goma aquí? Yo Sí, ahí Me va a ir ¿Está la nueva? ¿Has puesto mentiroso? Ah, ahí es el, la patient da miedo ¿Vos? ¿Quieres? ¿Está la nueva? Sí, hey, chico le fue todo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 5 mil pesos 8 mil pesos 8 mil pesos la cámara nueva esta es nueva, pero cuando la hicieron mira como el parche que tiene aquí hay que tenerlo hay que tenerlo como el monero hay que tenerlo hay que tenerlo hay que tenerlo me quito hay un poquito vaya un poquito a donde esta el dueño de la moto capaz que le han dado a ver la billetera 200 pesos no te voy a alcanzar ni para la liga estas seco crónico el negocio lleva a todo el lado ah lleva a todo el lado ya te podria estar sacando algo fresco que estas esperando que ni que te mande no te he escuchado ni una vez decir padre nuestro que tenemos los 100 ni una vez vamos carrera mas chau mire chau mire chau mire chau mire que se olvido que se olvido la gorra aca esta chau mire esta perdiendo tiempo hermano que te esta desinflando hace una raya dale ay chau mire chau chau 130 130 vamos vamos aqui hay un partido para allá lo negro aqui van los chicos van cabeza inflada todavia ven a van inflado van inflado van inflado van inflado van van andando por lo menos jajaja jajaja claro ahi esta la el rio ya lo vamos a pasar al rio esta es la ruta 38 esta es la que va a crueles ahi esta el rio no se si vendrá con agua aca claro allá también estaba el de la toma y viene agua viene agua pero muy poquita claro para que se junten esta para ahi a bañarse ahi gona vos decis gona bueno estamos en la ciudad de crueleje vamos a recorrer el dique vamos a tratar de dar la vuelta por atrás el dique y de aca vamos a ir a san marcos sierra a ver felix cáceres dique arturo ilia ah mira mira que bonito bueno acá no ha andado nunca yo viste no se si el centro el centro está para este lado en la parte central o no no creo que sea la plaza central esta o capaz que si municipalidad mira si esta es la parte central esta yo pensaba que la parte central estaba para aquel lado de la ruta para el otro lado ahi viene el agua a ver mira que pedazo de dique estamos abajo del y estamos abajo del mismo abajo del parrededor o retenedor como sea que se llame como sea que se llame ah no se puede andar por arriba del parrededor prohibido ingreso con animales te van a tener que ir afuera ahora ahi no se acá estamos contemplando el dique de cruz del eje muy bonito unos paisajes espectaculares allá enfrente justo allá enfrente está San Marcos Sierra en esa dirección vamos ahora a ver si llegamos a tomar un refresco marca 16 kilómetros de acá del dique vamos a ver algunos que otros se ven con la caña en la mano allá hay un bote que seguramente están pescando no conocíamos acá primera vez que venimos y nos va a tocar un día un poco ventoso pero lindo bastante tranquilo tiene mucha mugre ese agua gorda estamos debajo del parredón mi bichito bueno no que mientras que no se rompa ahora claro hay una para trepar acá niña Arturo dique Arturo Ilia no 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 hay camino bueno pero acá no prohibido estacionar dice bueno vamos rumbeando para San Marcos Sierra Gorda claro mira donde llegaba que llegaba ante el agua mira estaba bajado pero muchísimo el agua tienen que estar todos los diques todos los bichos cerquita y amontonados claro todas estas playas eran agua amor mira el agua extremadamente lejos mira como anda maestro todo lindo para Capilla del Monte para San Marcos Sierra ¿tienes vos te caes por tierra o por asfalto? por donde sea más fácil mira acá llegas allá al tercer poste si doblas a la izquierda si tenes 7 km 7 km de tripio si hasta el asfalto ajá el asfalto doblas mano derecha y tenes como 7 más hasta San Marcos Sierra si y no tenes que volverte todo de nuevo acá hasta la chuta 38 no 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 me voy por aquí no más si esta aquí no más esta lindo el asfalto la tierra la tierra son 7 monos de tierra esta lindo no hasta el tercer poste de este grande ay ay pues mira salí por acá la primera entrada que veamos a mano izquierda esa me mando 7 km o hasta el asfalto allá hasta el asfalto y ahí a la derecha y ahí a la derecha 7 más hasta San Marcos listo un millón de gracias chicos eh nos vemos nos vemos vámonos no no es tanto viste pero hemos hecho 4000 km de tripio gorra nos vamos a hacer 7 ah no hay un serruchito lindo gorda oh que lindo serrucho te extrañaba serruchín ahí hay otro con problemas amor que le habrá pasado a mi chino aquí todo bien hermano todo bien hermano todo bien ok listo vas a andar bien si mi hermano no le hace falta nada no a mi viejo me dio unos trampos unos chanchos si 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 todo bien mi hermano bueno muchas gracias que la pase bonito que la pase bien suerte suerte muchas gracias de esta gracia nos vemos ya te viene igual igual están pillando tus parientes viste gorda va como que los míos no si vas a la casa de ese hombre capaz que te encontré con alguno de tus parientes ahí podríamos acampar aquí nomas viste gorda aquí a la orilla mira aplastamos aplastamos un poco de yuyo y armamos la carpa ahí pues no te animas mira cuando te vean las arañas van a salir corriendo así que salimos al asfalto después del ripiecito 7 km de ripio mira que paisaje espectacular rumbeando hacia San Marcos Sierra vamos chicos vamos por atrás de esa montaña por esa quebrada que se ve ahí ahí pasamos para el otro lado para el lado de capilla del monte gente maravillosa nos acercamos a San Marcos Sierra estamos a punto de entrar al pueblito vamos hasta la plaza a ver si hay algún negocito y y podemos tomar algo fresco amor o no se supone que la plaza aquella no sé mira la cantidad de bicicletas papá adiós joven llegamos a la plaza de San Marcos Sierra mira que plaza chiquita che en contramano ¿a dónde van más? ¿a dónde van más? creo que mi amor ahí no hay un negocio despensa dice y ahí nos podríamos juntar sí, ahí hay un banquito también hola chicos este es el lugar que yo andaba buscando nos estamos yendo de San Marcos Sierra a Capilla del monte por acá por dentro vamos a ver dijo un ciego 22 kilómetros mamá no se escucha gordo allá hasta San Marcos Sierra está horrible el camino este mi amor y si no tenés que hacer 60 kilómetros estoy todo por asfalto y nos teníamos que devolver y vamos un poco en duro acá la verdad, la verdad que no me simpatiza mucho pero bueno claro, ya estamos en el baile bordo hay una hay un poco de piedra dice el vago un poco mamá 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 La verdad que no hubiese movido por el asfalto no Magor, parece que hubiese estado mejor Allá se ve el dique, allá se ve el dique de la viña gorda y se ve San Marcos Sierra allá abajo Ahora vamos subiendo, sube que sube, sube que sube, después viene la bajada, que la bajada es peor que la subida No, por acá no Si estuviese así, bueno, pero pasa que allá en la quebrada fea fea, se pone, en la quebrada bien cerrada, ahí el agua hace lío, ¿me entiendes? Claro, no, pero aquí está mejor que allá abajo Y aquí vamos bajando para Capilmonte, mirá, este camino, tratá de hacerlo en una moto enduro nada más Ay, más piedra Acá ya empezamos a bajar, la subida de San Marcos Sierra para arriba está bastante destruida Ahora no, ahora está linda Hay que bajar despacito nomás ¿Vos venís bien gordita? Vos mirá para abajo amor, para afuera Yo voy manejando, vos venís contemplando El lugar donde vamos, nos vamos a caer En algunos lugares puedo meter segunda En algunos lugares está lindo, pero No conviene arriesgar por las dudas Primerita nomás ¿Qué va a hacer? ¿Querés que armemos campamento acá, mi bici? ¿No querés? Por lo menos hay una camioneta Ya estamos, ya estamos Bueno Parece que lo más complicado ya lo hemos pasado, gorda Tenemos acá enfrente el Uritorco Aquel es Y Capilla es, igual que viene uno al frente Mira Acá está el dique de Capilla el Monte Mira Sí, ya estamos Chao viejo Este es el dique de Capilla el Monte Y el Uritorco es aquel que está allá Si no me equivoco yo Y este va al dique A ver, para Oh, el papurri Y este parece que va por acá por dentro Claro, la ruta 38 está allá Y aquí va por dentro del Del Perilago ¿Vamos por dentro del Perilago, amor? Bueno ¿Está animada? No creo que esté peor que la que hemos andado ¿No es cierto? Sí 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 Sí